¡Suscríbete al canal! 3 meses han hecho falta para que la wave 1 se active, polémica, retrasos, vacaciones, polémica, vacaciones, retrasos, vacaciones, he dicho vacaciones, dejaros ya de tocar los cojones, ya tantas vacaciones, ya ir a trabajar, a levantar el universo de Star City, ¿qué tal? A noche, eran las 12 de la noche, Rakatlás, actualizar, tenemos la PTU, sí, por fin, wave 1, con unas pasarelas, unas cintas, pasen y vean. Y pruebenla, gente. Mis primeras impresiones, yo os digo una cosa, me vais a odiar, me vais a querer, me vais a dar la razón o me la vais a denegar, me vais a recordar a Starfield, me la va a pelar, literal, porque lo que voy a contar aquí son las primeras impresiones de estas fácilmente 10 horas que le he metido ya al juego desde que la activaron ayer y en la cual tengo que decir que es posible que desde que salió la 318 es la mejor wave 1 que he probado sin ninguna duda, porque la wave 1 de la 18 y la wave 1 de la 19 a nivel de jugabilidad fueron un desastre, ¿vale? Fueron un desastre la wave 1 de cada una, me acuerdo en aquel noviembre, la 318, que los ascensores eran un desastre, ni siquiera te podías mover, no podías bajar al spaceport. Los cambios en la 319, la gente llorando la minería, esto no funciona, resulta que nos cambian todo el tema de la economía, esto se ha roto, no llega la 320, que sale Starfield, que se los van a comer. A ver, os digo una cosa, nunca me ha dado miedo Starfield y sí me ha dado miedo que ellos mismos la pudieran cagar, pero es que viendo cambios así, resulta que si son capaces de hacer el server machine, estamos ante uno de los juegos que marcará una historia en el mundo del gaming, os lo digo ya, ¿cómo lo consigan? Ni Microsoft, ni Microsoft, ni lo que quieras que le echen encima, es espectacular, 3 puñetero 20 PTU, versión 107 por encima de la que vimos en la Evocati, respetando, eso sí, los problemas conocidos, corrigiendo algunos otros, para nada llamativos, y os voy a hacer un resumen de lo que ha sido esto. Entro a jugar, tremendo de mix con la Julce, tremendo de nepe, como ya os mostré en otro vídeo, espectacular, os lo voy a enseñar en los directos, sabéis que este domingo voy a hacer un especial de 12 horas, vamos a descudriñar, vamos a testear absolutamente todo, perdón, que prácticamente ya lo he visto todo, ¿vale? Y de ahí que venga con este resumen, ¿vale? Pero lo más importante, cambios en la jugabilidad, cambios en el movimiento del personaje, cambios en los vehículos terrestres, cambio en los saltos del personaje saliendo y entrando de las plataformas y de Eva. Ojo con esto, cambios en los tipos de carga, en los tipos de caja, porque no es solamente que la Julce es muy bonita y que ahora te cargue en una sección de cargo, por ejemplo, en el espacio, sino que las cajas que se compran en cualquier otra nave de carga, por ejemplo, en la C2, ya no son 696 cajas, ahora cargas unas cajas gigantes que aunque actualmente solo se puedan mover con la multitud básica y tengamos que esperar a ese rifle, vale, cambian totalmente la mecánica del juego, ahora mover 40 o 50 cajas se puede hacer más rápido. Y me diréis, claro Avenger, pero es que necesitas una nave más grande, por supuesto, sigue prosperando y progresando, cómprate naves más grandes, no te hace falta gastarte muchos millones, tienes nuevas misiones, nuevo contenido de cazarrecompensas que en este caso te van a salir todas las naves que hay como enemigas, menos la Kudlas Blue, evidentemente porque es de policía, las cuales ya hemos cotejado que salen de manera aleatoria, que contienen material y cargo y que luego encima dan pie a que te suceda otro tipo de grindeo, como puede ser que, por cierto, la Vulture sale a millón y pico en PTU, pero esto no significa que sea el precio oficial, creo que es un precio rebajado, muy por debajo de la Prospector, me niego a creer que se va a quedar en ese precio, imagino que lo resubirán a unos 2 millones y medio, más o menos, vale, está a 1.200.000 ahora, me imagino que lo subirán, pero dan acceso a todas las mecánicas, con lo cual vamos a poder jugar al lanzamiento de la 3.20 a lo que queramos, vamos a poder robar, vamos a poder asaltar, vamos a tener, y yo no te estoy dando el PU, solo, única y exclusivamente del PU, ni hablar de Serafín, vale, de hecho, no voy a hablar de Serafín, ¿por qué? Porque si vas a Serafín guardando la similitud con Porolizar por el tema de los aros, vale, que esa esencia no se perderá, esos aros no se perderán, darán siempre la imagen de lo que fue Porolizar en los inicios, que tanta nostalgia nos da, pero el tema de la piratería, las cargas y todo lo que se refiere a este nuevo sistema de carga viene a cambiar mucho la modalidad de juego, eso por un lado, vale, luego sí, luego han añadido contenido, sobre todo con el tema del salvage y las misiones de encubrimiento que las veremos también in-game, son divertidas, dan dinero sin que te cueste dinero la misión a pretexto personal, porque son misiones que salen en el ámbito personal, hay naves nuevas, evidentemente, pero es que también se haya instalado todos los UGF implementados, tanto Legacy como los nuevos, en el sistema Rastar, ahora nos van a hacer contenido y ubicaciones mucho más rápido, como ya vimos en el vídeo, vale, que eso era importante, era un salto importante, pero es que vamos más allá, los vehículos terrestres, tío, que antes se trataban como cosas extrañas, que literalmente no funcionaban bien, no tenían sentido, la maniobrabilidad no guardaba diferencias entre algunos que fueran temas de asalto, reconocimiento o carreras, ahora sí que es verdad que cada uno tiene su rol, cada uno tiene su estilo de manejo, su grip, su funcionalidad, son mucho más reales a la hora de conducir, no solo eso, también han afectado a la Mustang, a la POA, estas naves, digo naves, en verdad son motogravitatorias, pero esto ahora, esos trompos y torbellinos ya no te lo hacen, con lo cual la mecánica en sí base se ha cambiado, hay dos mejoras, el Bowling y el Madling, vale, ahora los personajes cuando corren por el suelo no se tropiezan igual, el FPS, que siento decir que en el PU todavía no va bien porque no han arreglado los servidores, pero si te metes en la arena commander, guerras de armas, guerras por equipos, battle royale, todo lo que quieras en los mapas nuevos o en los mapas que ya conoces, es ultra divertido, no se ve ortopédico, vas lento porque en algunos casos vas con heavys o con armas grandes y vas pesado y se nota que va lento, pero el movimiento es mucho más fino, me entendéis, va mucho mejor, es un salto de calidad que no os imagináis, han reestructurado, vale, e integrado otra dificultad en la minería, ahora la inestabilidad, también funciona, vale, con las rocas, con lo cual va a haber un grado de dificultad añadido y el rock que antes se calentaba y se rompía, ya no se rompe, vale, de hecho, son funciones que las vamos a tener aquí en la pantalla, veis, ya por lo menos lo han salvado, lo han arreglado, por lo demás, no os quiero liar mucho, el arena commander, es un espectáculo, sé que habrá gente que me diga, venga, master mode es una mierda, master mode en el pit, no sé, llevo horas jugando al master mode con jugadores y con la guerra bandolus warm, va mal, faltan pit visuales, faltan referencias visuales, faltan marcadores, los que no faltan son en el pu, porque aunque ese master mode no esté nada más que para ese modo experimental, sí que es verdad que en el pu, todos los marcadores, elementos de party, los títulos de la nave, de dónde, en qué hangar está, todas las referencias visuales las han cambiado, nos han metido, que por cierto, en este vídeo nos diré mogollón de sistemas nuevos configurables en el setting, que pasan desde curvas a la hora de configurar el pit, hasta incluso notificaciones en pantalla, que podemos anular para nuestra, siempre con la notificación de este sonido a que el sonido esté te ha enviado una petición, se han actualizado los commodities, ahora cuando te pones el casco hay otras barras, entre ellas la aplicación del sonido, que la tenéis en la barra central, cada vez que corréis, veis que fructúa, vale, muchas más referencias visuales, de verdad, yo entiendo que si no juegas siempre y estés cabreado o estés frustrado, te parezca todo esto poco, pero es que te invito a que saltes de una nave en eva, veas ese cambio de malla de salto y esa vuelta, veas cómo se mueve el personaje en el espacio con las armas, veas cómo se mueve corriendo por el suelo, veas cómo se mueven los manejos de los vehículos por cierto, han cambiado, con la referencia a la palanca de gases de aceleración, han cambiado varios conceptos, no lo voy a mencionar todavía porque ya sabéis, es prematuro el lanzamiento, muchas cosas están fallando, no van bien, no os voy a decir arreglarlo así porque todavía yo estoy reportando fallos y sí que es verdad que hay cosas que sé que son fallo, pero no os voy a decir hacer esto para arreglarlo porque en verdad nos la van a actualizar cuestión de lunes martes y vamos a tener otra versión, si no has entrado, no pagues, no pagues una suscripción por entrar, espérate, míranos, espera tu turno, no entres, si solo vas a entrar un rato a verlo nuevo y luego vas a seguir en el PU, sigue en el PU que un servidor estará aquí para contártelo, pero prepárate, te lo digo de verdad, prepárate porque se acaba de liquear, se acaba de liquear mogollón de commodities, base, referidos muchos de ellos con temas de reparación, una mecánica que viene ahora después de la citizen.com, se está probando y se está viendo mogollón de Bocatis, probando la Javelin, probando, no jugándola, sino haciendo e intentando asaltos a la misma, de verdad, o sea, se viene algo, yo firmo porque cada tres meses hagan esto, hagan esto, lo digo de verdad, por cada tres meses que salga, porque cada vez sale mejor, cada vez sale más jugable, sale con menos fallos, tiene fallos, es normal, está en desarrollo, si no tuviera fallos yo estaría preocupado, pero sin duda, cada vez que sale, naves nuevas, mecánicas nuevas, contenido nuevo, jugabilidad nueva, ¿qué más queréis? Citizen.com, anuncio estrella, se habla de Pyro, se habla de Escuadrón 42, yo no voy a decir nada de lo que sé porque no me creo nada de nadie, yo voy a llegar ese día, me voy a sentar aquí con vosotros y juntos con palomitas y una tremenda de Coca-Cola, esta no, lo vamos a ver, lo vamos a ver, tocará aplaudirle, tocará tirarle cangrejos, creo que según la evolución de la 318, desde la compra de Turbulence, desde que ha hecho esta evolución al juego, creo sin duda que está en su mejor momento, de verdad, y si estás cabreado porque años atrás te frustraste por la lentitud, alegrate, no entres todavía, espera, dale otros seis meses más, espera, porque es muy probable que cuando vuelvas a verme a mí en una versión 3.21.4.0, sea para decirte, nene, lo han conseguido, lo han conseguido, tienen los servidores y todas las mecánicas que están implementando va a hacer que este juego cambie la era del gaming, cambie la era de los survivors, cambie la era de los MMO. Gente, seguimos viendo mañana domingo, especial 12 horas, tenéis ahí abajo mi canal y a todos los que no estéis en la comunidad de Discord, Arca, ¿qué esperáis? Entrar ahí, sois tremendamente bienvenidos, vais a estar siempre al día, de verdad, y me podéis preguntar, no esperéis, aunque me encantan los comentarios que me hacéis. Chicos, os dejo, nos vemos mañana en directo y el lunes en el siguiente vídeo. Chao, feliz fin de semana, chicos.